No me sienta nada bien la timidez, no me sientan nada bien los capullos cerrados. Tengo la sensación de tener una espina atragantada. Son rosas de primavera que crecen en el invierno de mi estómago cada vez que te pienso. Y si el corazón no sangra, sangra el deseo. Hay días de invierno que se van con el sabor amargo de haber dado tanto y haber quedado con las manos vacías. Esos días hastiados de medir milimétricamente cuántas porciones de una misma es necesario entregar, regalar, arrojar al vacío siniestro del sexo. Por una caricia, un beso, un te quiero, un instante de romance que se tiñe de rosa tan falsamente. Aplastando los principios, el deseo, el verdadero deseo, el deseo encasillado, etiquetado, el deseo que te viste y te desviste, te marca y señala lo que a tu cuerpo corresponde. Aunque el mío haya sido que me hagas lugar en tu vida, en tu cama, el deseo que te busca, te oprime, que te oculta las sábanas, las partes no admiradas de tu cuerpo. Y te besa las manos, y te besa la frente, pero nunca una cicatriz o una grieta. Mi deseo era rojo, era carne, eran días de invierno que se iban caminando despacio tan dulcemente, atraídos por el calor casi temprano de la justa primavera, que venía a desnudarme, a quitarme las mochilas, las ropas, las angustias. Mi deseo era gritar mi propio nombre y admirar mi propio cuerpo en tu vida, en tu cama y a la mía con las luces encendidas. Debería ser ley el ejercicio de florecer primero en soledad. Escupir el deseo en alguna orilla para que algún viajero, al llenarse los pies de arena, lo encuentre, lo tome en sus brazos, lo haga florecer, le quite las espinas y lo abrace. Entre sentarme o avanzar, hoy prefiero solo estar, cruzarme de piernas, esperar. No tengo ganas de tantear en mi inconsciente y mi oscuridad. Hoy voy a dejarme enraizar en la tierra fría que ves a mis pies con labios que saben a muerte. Despierta, estoy despierta, hablo de la sombra que abre puertas, sueño, por ejemplo, un abrazo que atraviesa la distancia. Rompo las palabras, hurgando entre las letras, busco poner nombre a todo lo que habita en la miseria. Despierta, estoy despierta y el insomnio es el alma que suelda. Observo a los amantes, a los viajantes y junto paciente palabras que sean ladrillos. Hablo de construir un hogar con palabras donde la materia no duela. Deseo que la historia de amor conmigo misma deje de ser una puerta giratoria y se vuelva un puente. Deseo y reivindico que mi cuerpo haga ofrenda siempre al goce. Aunque cueste caminar, aunque cueste respirar. No, hoy no quiero mala praxis. Estoy despierta, estoy entera. Y no es la hora del entierro, estoy despierta y me voy a caminar. Gracias.